Buenos días compañeros y compañeras. Os voy a hablar del tiempo que hace en la canal de Maestro. Yo soy Carolina. Hoy martes 17 del 2 del 2015. ¿Y qué mes es el 2? De febrero. Hoy es un día soleado con una temperatura de 5 grados centígrados y el viento sopla con la velocidad 9.16 kilómetros por hora.